Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo libros fresquitos para el verano volumen 2 porque el año pasado ya hice un volumen 1 que yo ya no recuerdo si otros años he hecho vídeos temáticos sobre libros para el verano creo que no, que sí que de otoño tengo más pero de verano creo que solo hice el del año pasado y este entonces bueno, he repasado el vídeo para no repetir libros y hoy os traigo otro top 10 de libros para leer en verano he elegido bastantes que están ambientados exclusivamente en verano porque a veces es un poco sobre el tema de las lecturas estacionales yo creo que cada lector tenemos nuestros tips o nuestros gustos sobre lo que creemos que es buena idea leer en cada época o sea, qué tipo de ambientación porque yo qué sé, a lo mejor a mí me gusta leer en verano libros que ocurran en invierno o que ocurran en lugares muy fríos para entrar en frescor o me gusta leer libros ambientados en el desierto es que creo que cada uno tiene sus gustos y en cuanto a géneros también o sea, he intentado hacer una recopilación de libros de diferentes géneros para que cada cual, dependiendo el gusto que tenga pues pueda leer unos u otros a mí, ¿qué es lo que me apetece leer en verano? pues creo que por el calor muchas veces libros que no requieran de mucha concentración que en realidad en el top tampoco es el caso de eso pero sobre todo libros que te enganchen desde un principio libros también que estén ambientados en la época eso a mí me gusta mucho sobre todo aunque el tema o el lugar no tenga mucho de veraniego pero que estén ambientados en verano eso me gusta como que me hace ponerme mucho en situación y eso sobre todo pues dependiendo, ¿no? hay momentos que me apetece evadirme y leer libros más fresquitos, más eso que no me hagan pensar mucho hay otros momentos que me gusta leer en verano sobre todo, no sé por qué me apetece leer más terror y bueno, pues en general pues un poco de todo, básicamente empezamos con un libro que leí el año pasado y en cuanto lo estaba leyendo pensé ¡buah! este libro leído en verano es un top porque es un libro que consta de tres relatos cortos y el primero sobre todo si no recuerdo mal el primero y el segundo pero el primero sobre todo empieza en pleno julio y es que la autora te ambienta totalmente en el estilo iba a decir en la estación veraniega en Japón que lo flipas y es Agujero de Hiroko Oyamada o sea, el primer relato es puro Ghibli y puro verano o sea, maravilla ¿vale? lo recomiendo muchísimo es verdad que la historia o sea, el último relato acaba en invierno entonces es muy guay porque como que pasa por todas las estaciones pero creo que para leer en verano es muy top es una novela cortita también yo creo que es importante en verano ¿no? que a lo mejor tienes más haces más vida social y tal puedes intentar compaginar pero bueno, elegir lecturas cortitas y esta para mí es súper recomendada una novela ambientada en pleno verano en Australia con mucho misterio y vamos, un top también para leer en esta época Picnic en Hugging Rock de Joan Linside de esta novela hice reseña que pues la hice en el Patreon creo que no lo he puesto en público pero si queréis la puedo poner en abierto y eso más que nada para las personas que lo hayáis leído o para las que queráis leerlo y queréis saber más un poco sobre la historia pero bueno súper súper recomendada Picnic en Hugging Rock es súper ambiental y es una maravilla yo no he visto he visto la película de los 70 pero no he visto la serie porque cuando la fui a ver estaban no recuerdo en qué plataforma pero la habían quitado en filming la habían quitado así que pues me he quedado con las ganas pero creo que también es una serie o sea, es una historia muy de verano la casa al final de Nislet Street también está ambientada en verano es una historia que a mí me atrapó desde la primera página o sea es que Katrina Ward engancha de una manera que te engancha y no te suelta así que creo que también es una historia magnífica para leer en esta época del año estaréis diciendo eres una pesada con la casa final de Nislet Street lo sé y lo voy a seguir siendo sorry not sorry Carrie de Stephen King Carrie está ambientada creo recordar a últimos de agosto primeros de septiembre cuando empieza el curso estudiantil ¿no? la fiesta de bienvenida del instituto bueno también las historias de instituto aunque claro aunque la historia del instituto está ambientada en el curso lectivo pero a mí son historias súper veraniegas no sé por qué pero me dan esas vibras y Carrie me parece un 10 como historia para leer en verano o sea y esto es que te la bebes te la bebes empiezas y la terminas otra historia un thriller ambientado en verano en Japón también que hay momentos que dices qué calor o sea sudas con esta novela de las temperaturas del momento y de lo que pasa en los personajes y de las situaciones ¿vale? y es Out de Natsuo Kirino esta novela aunque sea un tocho 530 páginas te la bebes también o sea esta novela la empiezas y cuando te quieres descuidar la has terminado flipante tengo muchas ganas de leer más libros de la autora y os la recomiendo 100% yo la empecé pensando que iba a ser muy gore y tal pero no realmente o sea es un thriller tiene momentos tal pero no sé por qué a mí cuando leo estas historias más en la que la sangre es más palpable ¿no? o sea el terror es más físico más visual no me afectan tanto como si las veo o sea viéndolas tampoco es que me afecte mucho a mí me gusta el terror pero como que no paso miedo no sé cómo explicarlo o sea muy recomendada ¿queréis pasarlo bien con una novela? echaros unas risas disfrutar o sea esta novela yo me imagino releyendo esta novela en la playa partiéndome de risa yo que no voy a la playa o sea mirad mi color de piel ¿vale? o sea mi color de piel es así y yo decidí ya hace muchos años seguir así porque he sufrido mucho muchos veranos he sufrido para nada he sufrido quemándome poniéndome roja y volviendo al blanco porque yo no me pongo morena no me pongo morena entonces ¿para qué sufrir? y yo lo de ir a la playa a sentarme ahí con el... no o sea yo voy si voy a meterme en el agua si no no voy entonces os digo que yo pienso en estar ahí y pienso en que si me llevo esta novela pues hasta me apetece ir fíjate lo que te digo y es El verde de los zombies de Covadonga Ballestero os dije que iba a hacer una reseña pero por cosas de la vida pues voy aplazando reseñas y no las hago debería hacerla a lo mejor debería hacerla en Instagram que se me... como que me motiva más eh... ya os hablé de ella en el group up no sé de qué mes cuando lo leí o sea disfrute total o sea maravilla y además es que aparte del disfrute y el divertimento pues la autora te mete ahí unos zascas ¿vale? que... que lo flipas en serio o sea por favor recomendada al 200 leedla vamos con una historia más infantil muy cuqui muy de fantasía muy happy ghibli ¿vale? porque como os digo para mí ghibli es verano o sea yo pienso en la princesa mononoke y es verano y os hablo de los incursores de mary norton esta novela no recuerdo en qué mes la leí pero cuando recuerdo esta novela para mí es verano y además la adaptación de ghibli es súper bonita me gustó muchísimo y la novela es preciosa y os la recomiendo mucho y es que esta edición de blackie books es pura fantasía o no decidme muy recomendada seguimos con otra novela ambientada en verano también que esta no es tan cuqui esta me hizo sufrir un poco pero creo que es muy recomendable por la historia que cuenta por lo que trata que es un tema que ha sido tabú que sigue siendo tabú y que creo que es muy necesario conocer os estoy hablando de trastornos psicológicos de depresión de suicidio y bueno os hablo de la campana de cristal de Silvia Pla también esta historia está ambientada en verano si no sois como yo de que pues necesitáis leer historias no os digo que las que os he dicho hasta ahora no os hagan pensar pero que bueno que son más amables en el sentido de que como te puede afectar la historia vale pues eso os recomiendo mucho la campana de cristal es una novela también que te atrapa desde el primer momento y la recomiendo mucho y una tradición que he instaurado en mi vida desde el 2020 cuando leí tomates verdes fritos y fue yo quiero leer un libro de Fanny Flack cada verano va a ser imposible o sea todo se me va a acabar ya este o al que viene si consigo uno que le he echado el ojo bueno pues el año pasado en verano leí Daisy Faye y el hombre de los milagros Fanny Flack es es un lugar feliz es casa y leer sus historias no sé a mí me alegra el corazón y creo que también son aunque esta creo que transcurre bueno creo que transcurre de abril a diciembre varios años o sea creo que pasa por todas las épocas pero de verdad maravilla Fanny Flack o sea a mí me calienta el corazón sus historias son casa ya os he dicho y me parece pues una gran elección para leer en esta época del año y hasta aquí mis recomendaciones de lecturas fresquitas para leer en verano contadme habéis leído alguna de las novelas que os he recomendado y también quiero vuestras recomendaciones para leer en esta época porque todavía no he hecho mi notbr de verano y así a lo mejor me apunto alguna recomendación un abrazo adiós mierda se me vuelve a olvidar si te ha gustado mi vídeo dale a me gusta comparte por tus redes sociales y también si quieres suscribirte ahí está el botoncito de suscripción y nada un abrazo adiós